Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Switch y bienvenidos al Rock to Diamond Número, pues no me acuerdo de verdad, no me engañaros Vamos a ver que tal, gente ¿Qué es esto? Mapa de Visha, tenemos un ataquillo Que poco escucho, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé, que raro, que raro ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? ¿Todos bien? ¿Todos contentos? Yo me alegro Vale, vamos a coger Un Glaz puede ser bueno, pero claro, yo que quiero coger a Sens Pero si no, pues uno a este O si no, un Thermite, aunque un Thermite va a ser complicado Tenemos vetado un Thatcher Por lo que van a meter inhibiciones, no tenemos Nada para desinhibir Bueno, igual el Granada es hacia abajo, si acaso, pero bueno Vale, ahora ya escucho algo mejor, perfecto ¿Esto qué, amigo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ese no será porque me conoce, ¿no? No sé que me diga Ese, ese no sé quién Ha hecho Caramelo y Chocolates, pero ya por fin tiraron esa mierda canción ¿Verdad? Vaya tío la canción, tío Era mala, mala, pero mala, asquerosa Joder, macho, justamente en el aire Bueno, amigo, buena, buena Una crook Buena Vale, igualmente son los Anger No, son italianos Están cantando en italiano, sin más Estupendo, amigos, estupendo Vale, aquí es que este no va a valer de nada ¿Verdad? Todo es AFK, tío Vale, pues este no vamos a utilizarlo Porque no va a valer de nada Vamos a con una Sofía, LMG Ahora vamos a repartir hostias FOLOWER285 se llama Eso es por el modo XM, supongo, ¿no? Vamos a saber MAAAAAAARSO STERIO BES FORREDO Madre del Señor, hermoso Menos más que se dedique a otra cosa porque a cantar no, eh Madre del Señor Ya está, ya me voy a la mierda canción Alibi en la estatua Vale, jodime, me bajo de prender el aire gente y no ve a tu Es de la gente, no rompes las cámaras básicas Me pasa, me suele pasar bastante Lozette, master is clear Drone bathroom is clear Inastro, inastro, frost There's also Alibi somewhere It was close on the door Frost Oh, stias Statue clear for now Trophy, trophy, trophy Trophy, yeah Me muerto ya, coño Alibi dead I'm down in 90 Tu 4? Me c***o con 10 1 behind, every behind 2 Tampoco quería poner a mi detrás porque se rompía con la... La suicida Pues si me haces eso escala, pues se me ha cuidado, sabes Ah, vale, igualmente... Bien Ah, Eli lo mata, por favor, no tropeemos No tropeemos Toxic, toxic, toxic No tropeemos Se me ha quitado del tap tap y ya no me deja ponerlo hasta que salga Pero el otro equipo pasó una prima de 4, son diamantes Hay uno baneado por... No man's behind the bar Oh, yeah, yeah, yeah Y hay otro que es... Eh... Por racista, vale Just dance My heart's a stereo Qué piso Están liando para matar a uno, tú Menos mal, Kruk, menos mal A ver, la cabrera ha hecho muy bien Eh... sencillo, o sea... No, Steam Tira ganada Ha visto que no había nadie de frente Y los que quedaban eran ya a la izquierda Y ha tenido... A ver, era mi compañero, yo O sea, ha decidido ir a por mi Vale, bueno, bueno No hay problema, amigo No hay problema Moda ronda No hay problema, bro No hay problema Ah, que está escuchando de fondo tú el tío El amigo follower Este El amigo Kruk Pues muy bien Fete, ha tirado ganado de impacto Ha tirado para la izquierda Me ha matado y se ha virado O sea, no ha revisado ni si había alguien más Por lo menos normal, eh Si hubiera revisado alguien más Eh... si había alguien más Le hubieran matado Pero bueno Dicho que, amigo Vale, gente, si ganamos esta partida En principio subimos a platino 2 de nuevo, ¿vale? Que ya sabéis que... No voy a que pesa No vas a saber esa parte, tú Y mira que es en inglés Ah, no, puede ser francés, alemán No sé, en inglés no tiene pinta O sea, incluso es un mate O sea, hay... Inglés, rinunito, vale No, no, no creo Puede ser alemán, así, porque no... ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? Se le ha olvidado la canción que se sabía ¿Qué coño de defensa más mala han hecho, verdad, gente? Y eso que esto ya es un rango, joder, que los otros son... Creo que eran cuatro diamantes Un... Un... Era también un... ¿Qué coño era, tío? No creo en ti Un... un champion En fin Sí, 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 sí Ok, yo creo en ti ahora Así es un pequeño Believe me Believe me ¡Mato! Estoy ahí, oh! Es que he pesado, tío No se me hizo esa perda canción Joder, justo me la trota Ay, Dios santo Pero bueno, si el chaval es feliz, eh Viste, yo no he dicho nada, eh, gente Una cosa que yo diga para vosotros Otra que tal Que luego la gente se chine, eh Si ahora mismo no digan nada En plan que no he dicho nada, pesado Madre mía, que aquí el micrón no se abre Madre señor Droning master Madre de deus Vamos a hacerlo para aquí Master es clear, close it Bathroom, bath ¿El bathroom? Sí Voy a ir para adentro, eh Cúbrime Voy a ir para adentro Va a entrar tú también, ¿verdad? Y uno está en la puerta de la estatura Vale, para adentro Ahí va, amigo De primero Vale, llega a la izquierda Esto va a ser para nosotros ¿Qué tenemos que hacer es perder el tiempo? Bueno, perder el tiempo no Más bien que se fijen más en nosotros Vale, tenemos dos con nosotros Vale, tenemos dos con nosotros Se ha guiñado, ¿verdad? Sí, vas a ver los safety, tíos Vale, ¿podemos meternos? Tenemos aquí un... Oryx sin... Trofe Hola, le he pegado algo, pero no he visto nada Oh, f***, tengo el defuser Sorry ¿Habéis visto eso, gente? ¿Qué? No voy Tenemos un tío aquí, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Vamos, Jake Aparece ya, cojones Estaba con el puto mojones ahí en el suelo ¿Qué queda abierto? ¿Abierto? ¿No puede ser abierto? ¿No puede ser abierto? ¿No puede ser abierto? No puede ser abierto 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 Pingo, pingo Me da lo que sea Son... Oh, qué pena, tío Estaba en el... Claro, hasta que miro donde está el pin amarillo Ah, de hecho no estaba en el pin amarillo Porque el pin amarillo estaba a la derecha Así es... No sé Muy bueno, amigos Podéis haber aguantado un poquito más, eh Había mucha gente ahí conmigo todavía Y además eran... Uno, dos... Eran tres posibles ángulos... Así de primeras ¿Sabéis? Un héroe de la puerta Algo entre el que me podían matar, ¿vale? Uno de la puerta Que pensé que lo había dado, la verdad Ah, que no ha muerto un jäger todavía No, no ha muerto un jäger todavía ¿Cómo hacemos, pa? Ya, así lo traes tiros, eh ¿Tienes otra? Uh, bonita esa Eh... Puedo hacérsela, eh Uh, qué pena Este es el jäger Que no se mueve ni ni para cagar, el pobre Uy, qué pena Tío, pero ¿quién coño dice las infos por el chat, tío? No sé que eso confunde más que otra cosa Sí, Vic, sí, hijo, sí Has hecho mucho Fue totalmente que no se me ha ido de la puerta en todo el puto esto Y yo cuando he visto que eran 5 para 2 Ah, entonces... Ah, entonces ya, ahora sí que me muevo crack Vale, una pena que haya muerto tan rápido por atrás, gente Pero bueno Yo lo he dicho al principio Que, bueno, que tenía que haber entrado por el setón de bla 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 Lo siento, es que no pasa nada, amigo No pasa nada, amigo Lo que iba a decir, gente Que tenía que hacer tiempo y atraer la atención de la... De los máximos posibles Justamente para quitar presión a mis compañeros, ¿vale? ¿Por qué, tío? Eso dicen... Ahora sí hablas, cabrón Ya te estabas dando las infos por el chat O era el único que hablaba por el... por el setón ¿Sabéis? Y luego teníamos a 2 con nosotros Tenemos a 2 con nosotros Bueno, al menos a 2 Al Jager y al Mute, creo que era Estamos quitando presión a los de atrás Lo malo, que bueno, es que atrás han perdido el setas Y en el momento que han perdido el setas han... Han hecho el canquero con ellos Venga, baja, a ver si remontamos esto Bueno, remontamos, en verdad, vamos Mierda Se ha liado, vale Eh... podemos... Podemos abrir con un ace Aunque va a ser complicado, pero me van a volar los C4 No, es que es que pasa así A ver, con eso, Master ¿Sabéis qué pasa? Vale, si me haces eso, pillo yo este Vale, que va a venir, va a venir para abajo Si yo me cojo un Zermade Eh... Alguien que está obligado a cogerse algo para... Para quitar inhibiciones ¿Qué ocurre? Que aquí ahora mismo, si alguien se va por debajo es bien Pero si nadie se va por debajo es una puta mierda, ¿sabes? Y justamente le he dicho el último segundo Que va a ir para abajo tal y cual Y digo, venga, va, pues entonces sí me vuelvo contigo O sea, entonces sí que me pillo un Zermade, ¿sabes? ¿Qué es lo que voy a hacer con la esa? Voy a aguantarlo un poquito más No va a ser que venga la... Que venga la manoleta Hay que rellenar esto ahora, ¿vale? Estamos nosotros solos, pero bueno, eh... Nosotros solos para todo esto Es ok Están aquí arriba, sí están aquí arriba Uh, que bien, han limpiado Que bueno, que bueno, que bueno Vale Ya hemos ganado trampas Cámaras, ni pollas, ni vinagre Vale, eso ya me van a impedir a mí a vivir desde aquí Aquí significa que hay alguien ahí en astronomía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí escucho a este cuadro por abajo Pero creo que era el de alguien que te ha muerto Bueno, no he visto la infancia Buena Vamos a ver con el coladas, eh That's right Oryx is below Oryx is dead Just run the last guy No se ve la info de quién es el que había muerto, tío O sea, no se ve la info de cuál es el que había muerto O sea, digo, vale Digo, hay uno en cada bomba Digo, o está conmigo o está con el otro He jugado en 50-50 ¿Hace mala idea? Sí Porque iba a conocerlo, tío Pero tampoco quiere quedarlo ahí, ¿sabes? Vale Aviaciones, aviaciones Pues aquí vamos a cogernos Uy, Capcom Van, qué rico hubiera sido coger, la verdad Vamos a coger un Rook Alarmas Y nos ponemos en Nighty, eh Mira, nos ponemos justamente aquí, gente Aquí, vamos a cubrir todo este pasillo, ¿vale? Todo esto Nos quedaremos nosotros por aquí No vamos a tener guamais ni nada No creo, dudo que Jager me ponga nada La verdad Pero bueno, me pondré aquí una alarma de proximidad Y aquí otra, ¿vale? Y tendré que ir holdeando Entonces tenéis cuidado, obviamente, de las granadas que me tiren De la ventana que tengo justo enfrente Pero... La vida, amigos La vida no es fácil, ¿vale? No es del color de rosa No tienes color caca Tirando a cremita cacosa Pero así es esto Vale, eh... Vamos a poner esto luego Vamos a reprimir los drones Parece que voy a chequear ya pochichones Vale, han refazado a ellos igual No hay drones, tú, por favor ¿Has sacado el drone aquí? ¿Has visto un drone aquí? No Drone fuera tampoco Un drone por fin, madre del señor Uh, este me gusta, amigo Vale, este aquí Uf, lo malo que sí pasa por el... No puedo cogerla ya, ¿no? Sí No, está muy alta Tengo que ponerle un peli más abajo ¿Te vas a quedar tú aquí? Joder, si te quedan de esta aquí me tengo que pirar Esta la cierro Es que justamente quería saber si iban a hacer rotaciones Vale Cuidado con la puerta Vamos, amigos, que me hacen pa' igual Lo malo es que encima este no me va a servir Lo malo es que encima este no me va a servir Sí, él te empujo Vale, él me va a bebe Lo malo es que encima este no me va a servir Si mi compi se queda allí, yo puedo cubrir aquello, perfecto Pi, pi, ri, pi, pi, pi Vale, no puedo perder vista a la Thunderbill, ¿vale? Opa, ¿puedes revirte, amiga? Voy contigo, eh, voy contigo Ostias ¿Puedes ayudarme? Opa, ¿puedes puse? ¿Puedes puse? ¿Puedes puse? ¿Puedes puse 90? ¿Puedes puse? ¿Puedes puse? ¿Puedes puse? ¿Puedes puse? ¿Puedes puse? Gente, pues se ha ido trolleando que te cagas en ese 90, eh Por eso es lo que he dicho, joder, jugar ahí Sin... Sin alguien que pille granadas, que pare granadas Uff Uff Porque efectivamente te vuelan O sea, le han pegado un granadazo ¡Pumba! Uno tira al suelo Va a revivirlo ¡Pumba! Revienta el que estaba tirado al suelo y ir en el otro Digo, ostias Y porque el otro no lo da por pusial Porque claro, no le sale que le ha tirado al suelo, o sea Vale, ¿esto qué es? Trofeos Un guamaya Me apetece... Vamos a jugarlo... Vamos a jugarlo como... Como... Como no deberíamos jugarlo, ¿vale? Vamos a jugarlo... Bien, Manolete Vamos a hacer... Lo que yo veo... Eh... Suelo... Renombrar... Cariñosamente... Eh... La muerte La muerte, amigo La muerte Cerramos este por lo menos Vamos a quedarnos aquí encerrados, ¿eh? Aunque podremos hacerlo de otra manera... Podríamos hacerlo... Esto no se nos va a esperar ni para nosotros Tío, muero De ahí dudo que vengan... Va a ser... Eh... No vale, tío Hijo de puta, tú... Es que este 60 no vale, tú... Eso no vale... No vale, gente... Eso... Descalificado... Coge el nombre del... Coge la matricula... Vale... Listo... Va a quedar aquí... Y este... De aquí... Está estupendo... Vamos allá, abre, ponete... Hola, gracias... Oye, hay veces que no... No da, ¿eh? Han quitado esto... Ya no me deja entrar... No, no sepa entrar ya... Ah... Pero esto no sepa romper... Oh, mejor... Buro... No sepa romper... No sepa romper... Vale, hay que aguantar... Ah... Pero... No hay nadie ni esa bomba... No hay nadie ni esa bomba... ¡Hala, verga! ¡Qué cojones! Pues... Amigo... Si no hay nadie esa bomba... Si... No hay nadie ni esa bomba... Esto deberíamos subir ahora, eh Bomba de B Esto mentira, no he podido matar al tío este de fuera Ya te he robado a mí Tendré que se han pirado ya, eh Tendré que se han pirado ya, tú ¿Qué es eso? Que no podía ir para el otro Por la posición de que se ha quedado el armadero, tío Joder, justo cuando dejo de mirar la puerta, tío ¿Cómo se ve que va a ir por mí, eh? ¡Ah! ¡Qué rápido ha muerto la persona que estaba aquí, tío! Me hubiéramos hecho que se fueran, tío Pues claro, si somos 3 para 5 Ahí te digo, ahí hubiéramos aguantado bastante, eh Hubiéramos quitado muchísima utilidad Hubiéramos hecho perder mucho tiempo Va a cogerse ahora algo para romper todo esto ¿Qué va a ser? Seguramente un Flores O sea, a ver, va a ser lo más, esto Mismo sitio, ¿verdad? Sí, ahora hay que ir a cocina Pero bueno, no veo mala esta posición O sea, a ver, es buena, coño Pero lo que es la cagada es que hayan muerto tan rápido, tío Y además, no es que muera gente muy rápido Que también, sino bien es Qué personas mueren De la defensa Justamente ha sido una Que cubría una de las posiciones de bomba Que se han colado todos por ahí Luego ha muerto lo que me estaba ocurriendo a mí Y la zona de astronomía y baño Que era la FAMI Y ya me he quedado todo vendido, la verdad Vale, es de abrirlo El de izquierda hay que abrirlo Para que cubran a esta posición No voy a perder nada de momento, eh Que lo hagan ellos O sea, que pongan todo de normal Este sí que ha abierto O sea, este sí que hay que hacerlo, perdón Vete a la gente, vete a la gente Qué fera Porque ahí lo digo Ahí es una posición dura Dura a nivel de que vas a morir 100% Porque si una persona te corta Lanzan quemadas, tal Está fuck it, pero bueno No más Ahí no hay cristal que pasa Debería, ¿no? Mira, se van a poner de acuerdo Si no me tiran las granadas Eh, o sea Si no me tiran flores Van a tirar granadas a tope Corre, corre, corre Miradme Vale, van desde abajo Pero desde abajo me vale verga Esos son los pepinos de abajo Me han tirado Me quito de aquí para que no me tire Para que me rompan Ya te dejo un master Win Roaming Joder Tengo que quitarme el puto Twitch antes que nada Otra vez Otra vez no hay ni esa bomba O sea, que tengo que cubrir Hacia adentro, tío No, no puedo meternos Pensaba que el que había muerto era el liado Pero eso me metí para adentro Pero bueno, no Digo, si el que ha muerto es enemigo Y si no se nos queda muy vacío la defensa ¿No ves? Porque creo que hubiera muerto Digo, hostia Digo, la hemos odiado Aquí no van a entrar, ¿eh? Pero te digo, esto es jodido que te cagas, ¿eh? Vale, ya nos podemos ir de aquí Uy, qué buena Voy a decirle justo el nuestro Dicho, dice No, dice Y justamente cuando tal Qué buena, tú Eh, pues tremendo, la verdad Oye Pues los bajitas aquí bien humildes, la verdad A ver Diría que no se ven a patino todos Y de aquí ya para arriba Ay, Dios santo hermoso, la verdad Dios santo Tengo que meterle mucha caña en estos días, gente Porque voy a estar unos días largos Fuera de casa En plan, como Pues sí, unos días largos, la verdad Y pues quiero Pues ¿Eso? Dos horitos Ah, porque eran cuatro en premades Por eso están jugando así Ala, bueno, ocho puntos ¿Sesintisiete puntos solo? Qué fe, ¿no? Si en el antirio me han pegado Lleitamente en el antirio me han dado 87, gente What? No, pues no te doy muy bien esto Pero bueno Nos veremos así que te has visto El Dror of the Diamond Gente, un placer Queremos seguirte en directo con más y mejor Adiós Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo